¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo anda la plebada? Pues ando saludando aquí toda la recita del Instagram. ¿Cómo se encuentran? Ayer estuvimos de festejo con las mamás de todos soñadores tour, festejándoles. Antier fuimos a una ruta en la bici, que por cierto hoy subo ese video y la neta es de mis videos favoritos, de los que más he disfrutado y son de los videos que menos dinero gastas, pero sabes que no ocupas el dinero para disfrutarlo, ahora lo van a ver, ahora lo voy a subir. Y van a ver que les va a gustar, también quiero agradecerle a toda la gente que está comprando sus boletos para Querétaro el 28 de mayo, allá en la plaza de Toro Santa María, junto a mi ídolo Alfredo Olivas, también los de la O van a estar allá, y soñadores tour. Y toda la gente de Monterrey, que por cierto ya se están acabando los boletos, casi los VIP están volando. Allá nos vemos el 11 de junio en Monterrey, Teatro La Anda, mando un saludo para toda la racita de allá. Y mañana se estrena. Mañana estrenamos plebada Soñadores Remix. Así le digo Remix, ¿por qué? Porque esas cuatro voces están Soñadores, mi primo Fernando Ventura, que la compuso conmigo, el Correo de Soñador, está mi copa Ponchuela y está La Duda. Así que yo sé que les va a gustar mucho. Mañana vamos a estrenar el video oficial, que lo hemos grabado. Está grabado en el concierto Guadalajara, Culiacán, y varias cositas detrás de cámara. La verdad le va a gustar mucho, porque se van a sentir que andan con nosotros en el tour. Y pues, pendientes, suscríbanse al canal La Duda Oficial, si no están suscritos ahí en YouTube, porque mañana estrenamos. Saludos para toda la raza, mil bendiciones de parte de su compa El Grillo. Estoy enfermo en plebada, salió madre. No sé, sea que me cayó algo mal, o sea deshidratación por todo el calor que está haciendo, la neta. Pero me siento madre.